¿Alguien está en la charla de esta tarde? Dos, tres, cuatro, bueno, bien. Mientras va llegando más público, yo les dije esta tarde que siempre hablamos de éxitos y de éxitos y de éxitos, pero resulta que emprender es de éxitos, pero también de fallas. Y de fallas que requieren aprendizaje rápido y ajuste. Entonces, hoy quisimos desde Apps dar un espacio para que emprendedores que están haciendo negocio, que están en el mercado, vengan y compartan con ustedes experiencias de qué ha sido bueno para ellos, qué no ha sido tan bueno, qué sacaron de aprendizaje de eso y en qué andan hoy en día. Y entonces ahí tenemos tres casos de empresas, algunas que han estado en alguna de las fases, una que ha estado en las tres fases y que de alguna manera han decidido ayudar a contribuir con este ecosistema, con los emprendedores, contar, compartir ese aprendizaje que tienen. Entonces, sin más preámbulos, pues les voy a dejar con Felipe Pacheco de las partes, Alejandro González de Brains. Y por último, José Betancourt de Quick Graph y varios emprendimientos adicionales o desarrollos adicionales. Bueno, entonces, les dejo con Felipe. ¿Qué hubo? ¿Cómo van? Gracias por estar acá. Me imagino que están súper cansados, pero de verdad que la idea es que contarles todas las embarradas que hemos hecho, de las cuales nos sentimos en algunas son orgullosos y en otras apenados, que realmente la única forma creo que de construir, iterar y encontrar la forma de hacer las cosas bien es equivocarse. Yo relaciono mucho el emprendimiento con un avión cuando está despegando. Los aviones cuando están despegando tienen que, en algún momento de la pista, levantar vuelo porque ya no les queda pista para frenar si tienen algún problema. El emprendimiento es exactamente igual. Cuando uno comienza a vender, constituye una empresa y tiene empleados, es cuando realmente comienzan y tiene ventas, comienzan a tener problemas. Pero pues ya no se puede echar para atrás, uno ya está en el aire. Y como ese avión, le pesa a uno todo, pero tiene que seguir adelante porque si no, realmente pues se cae el negocio. Entonces, ahí se los dejo, se los regalo. Nuestro origen de la idea, nosotros somos laspartes.com. No vamos a enfocarnos en ella, sino la idea nace de un fracaso familiar. Mi familia estuvo en el negocio de vehículos y se quebró en los 90, en la crisis del UPAC. Y la idea que hoy tenemos es que vendemos repuestos y servicios, pero de ahí justamente nace, nace de un fracaso familiar y el gusto y la satisfacción por los carros nace de ahí. Antes de lograr lo que hoy estamos tratando de construir, hemos tenido muchos fracasos. Con mi socio, pues hicimos en una tesis de grado, lo que veis las partes, hicimos intentos fallidos de constituir empresa. Desarrollamos unos procesos para automatizar a una empresa metalmecánica en Bogotá, un software, lo utilizan, lo usaron y nunca nos pagaron. Y pues ese fue, digamos, uno de los primeros fracasos. Otra cosa es que teníamos una empresa de desarrollo de software, inclusive tuvimos algunos contratos que siendo estudiantes daban para ser estudiante y vivir bien, pero esta compañía tuvo un problema grande y se quebró porque nunca pagó impuestos, nunca tuvo responsabilidad social y ese fue un fracaso. Esa compañía pudo haber desarrollado software por muchos años más, pero se reventó. Ya metidos en el tema de los carros, nos fuimos a China y buscamos traer repuestos de taxis y definitivamente logramos traer algunas muestras, pero no nos daban los precios, los costos acá no daban. Todavía guardo algunas en el ático de mis papás, o sea que si alguno aquí tiene taxi, se las puedo mandar por encargo y no tengo ningún problema porque estoy encartado con las que sobraron. Pero ese fue un fracaso porque se trajo un contenedor pequeño que no funcionó. Y hay una cosa que la última sí es, es compramos unos carros que trabajan transportando gente de petróleo y hoy esos son los que nos entraron en el modelo del monitoreo de mantenimiento de vehículos. Todos los anteriores casos radican en que nosotros no teníamos equipo, no estábamos enfocados 100% en el proyecto y no tuvimos nunca una noción de equipo comprometida con el emprendimiento. La única que está funcionando hoy en día es las partes, porque en las partes, gracias a Dios, hemos podido construir un equipo que hoy todavía se sostiene y son más de 10 personas las que trabajan en tiempos diferentes y eso es lo que hemos logrado. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado esto? ¿No? ¿Todos tienen Toyota? ¿Todos tienen BMW? Bueno, lo que realmente hicimos fue cuatro vetas, pero para nosotros cada cuatro vetas fue un fracaso. El último, este, tenía 3.500 autopartes montadas. Estábamos hablando ahorita. Tenía las hojas de mantenimiento de los vehículos y yo juraba, porque uno siempre supone, que iba a postear eso y la gente me iba a comprar en línea mantenimiento de autopartes. Nada. Ni una. Fracaso total. Todo ese trabajo y todo lo que se invirtió no sirvió de nada. Hoy las partes venden a través de un chat que puso, recibe la necesidad online y lo cierra telefónicamente. ¿Por qué fracasamos? Porque pensamos que íbamos a llevarle una oferta al mercado que realmente el mercado no valoró. Lo que valoraba era una asesoría. Entonces, para mí los cuatro vetas que construimos antes de lo que hoy estaba realmente monetizando fueron fracasos. Y de ellos aprendimos para qué. Para finalmente estar metidos en el proyecto. Hay un error grande y es que no estábamos metidos 100% en el proyecto de mis socios ingenieros de sistemas, de mis socios ingenieros industrial, pero nos manteníamos dando vueltas por el mundo sin enfocarnos. La única manera de salir adelante fue dedicarnos 100% a las partes. Y eso es como hoy está saliendo adelante. Hay un tema importante y es estos señores que Apps.co trae a Colombia para fomentar el emprendimiento. nos invitan a vivir en la metodología Lean. En iterar, equivocarnos y no tener temor al error. Cada equivocación y que el mercado nos valide exactamente por dónde no hay que hacer las cosas. Pero uno no puede desarrollar algo que piensa que es perfecto sacarlo al mercado y darse cuenta que es fallido. iterar, iterar, iterar y iterar. Y es, no nos cansamos. Hemos hecho más de 32 canvas y creo que tendremos muchos más porque la única forma de estar desarrollando y estar mejorando el producto es de estar iterando. Y desafortunadamente eso frustra demasiado, pero en eso estamos. Finalmente, este fue el que monetizó. La solución, este es el último diseño, también es fallido, pero como les digo, finalmente como tuvo el chat, logró vender porque la gente finalmente lograba poner y tener respuesta a su solución. La aplicación móvil ya convierte mucho más, ayuda al mantenimiento, pero tiene un contacto súper directo. Error craso. En el browser, nosotros suponíamos que la gente se iba a varar y entonces iba, después de vararse, a ir al computador a preguntarnos cómo arreglar el carro. Pues obviamente nadie que se vara se va después al computador. Pues esa vaina no se le ocurre a uno. Entonces, pero sí, después de todo eso, si usted lanza, pues usted sí se vara, sí está en el carro con el celular. Pero eso pasa cuando uno se da cuenta que se equivocó y además ya le ha costado plata. El error más grave es que recibimos capital de riesgo, contratamos un equipo y nos equivocamos. Y nos equivocamos mi socio y yo, no la gente. Contratamos gente demasiado rápido y no supimos guiarla. Pasamos de ser cuatro a ser diez y hoy de esos diez ya no quedan sino cinco y estamos recontratando. Porque contratamos personas equivocadas en momentos equivocados. Nosotros nos equivocamos. Y desafortunadamente otra gente pagó el plato. Entonces, si se dan cuenta, nuestra historia de emprendimiento está manchada de fracasos desde el inicio hasta hoy. Pero la única forma es capitalizar ese fracaso y darle la vuelta. Finalmente, Las Partes logra hoy tener unas ventas, sostenerse y estructurar su segunda ronda de capital porque lo que poquito que pudo hacer bien es basarse en todos los aliados que hoy lo ayudan. El gobierno a través de apps.co, una universidad que nos ha dado la mano, una aceleradora que nos ha dado la mano, un capital de riesgo y sobre todo ustedes, emprendedores, es lo que uno tiene que estar ahí. Todos los días, 24 a 7, levantarse y estar dispuesto a equivocarse, llorar si le toca llorar, madrear si le toca madrear, pero al otro día levantarse y seguir desarrollando porque es la única manera de sacarlo adelante. Este es el equipo. Finalmente, pues, ahí, esa es la clave del éxito, la gente que compone el emprendimiento. Esta la puse porque esta es la última. Con mi socio pensando que íbamos a volvernos ricos, hace poco compramos unas máquinas y nos robaron. Entonces, todo el tiempo estamos fracasando. Afortunado, desafortunadamente. Y la última es de esta semana. ¿Qué les quiero llevar? Llévense el avión. Monten sus emprendimientos. Láncenlos, pero tengan claro que cada vez que fracasen hay una nueva oportunidad. Gracias y pues espero que esto les contribuya. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro González. Yo tengo una empresa o tenemos una empresa que se llama Brains. Somos un estudio de desarrollo de videojuegos basado en Bogotá. Les voy a contar primero muy rápidamente que es Brains. Luego les cuento como los tres más grandes aprendizajes que hemos tenido durante el trayecto de la empresa. Brains en este momento tiene 30 personas trabajando. Desarrollamos videojuegos móviles. Aspiramos a hacer juegos que tienen altos valores de producción, que son divertidos, que tienen como muchos elementos narrativos. Un hecho, digamos, que creo que interesante y que valida pues que los proyectos que estamos haciendo son, o tienen alta calidad, es que todos los juegos que nosotros hemos lanzado han sido han sido destacados o han sido selecciones editoriales tanto de Apple como de Samsung o en las tiendas donde hemos sacado nuestros productos. Les voy a mostrar un video de 30 segundos de lo que hacemos. Creo que el video no está andando muy bien. Lo voy a dejar un momentico y les cuento mejor lo que hemos hecho. Nosotros lanzamos nuestro primer juego el año pasado. De hecho, la empresa ya tenía 12 años antes de empezar esto. Ahorita lanzamos un juego, duramos como dos años haciéndolo. El año pasado nos fue bastante bien, se llamaba Empire Season, luego lanzamos uno en coproducción con otro estudio bogotano que se llama Cocodilo Dog que se llama Audio Ninja. Ahorita estamos en pruebas con uno que se llama Social Street Soccer y estamos desarrollando nuevos proyectos. Pero digamos que lo que les quería compartir hoy, igual que como hizo las partes son algunos de los errores que hemos cometido para llegar acá. Nosotros tuvimos la gran fortuna cuando quisimos empezar a hacer juegos, nosotros veníamos de hacer servicios durante 10 años casi, hacíamos animación digital, hacíamos web para empresas, lo hacíamos relativamente bien pero siempre quisimos hacer nuestros propios contenidos, quisimos contar historias y tuvimos la gran fortuna de encontrar un fondo de inversión que extrañamente creyó en nosotros, decidieron invertir mucho dinero, invirtieron más o menos dos millones de dólares, dijeron bueno, yo les voy a dar el capital que ustedes necesitan para hacer videojuegos, de hecho es un fondo de inversión de riesgo y sí basado aquí en Medellín y nosotros dijimos bueno, ahora estamos hechos, podemos hacer todo lo que queramos, podemos hacer los proyectos más grandes, podemos hacer los proyectos de los mejores juegos del mundo y empezamos a contratar, crecimos una cantidad de esta unidad de negocios y el primer error y tal vez el error más grande que cometimos fue pensar que nosotros podíamos seguir con nuestra operación vieja y montar más cosas ahí, digamos que nosotros ya teníamos un par de unidades de negocio que andaba relativamente bien y montamos nuestro estudio de videojuegos y queríamos hacer juegos además de todo, queríamos hacer juegos de estrategia, queríamos hacer juegos de deportes, queríamos hacer juegos de música y esa diversificación casi nos acaba, nosotros no estábamos haciendo ninguna de esas cosas bien, finalmente después de un proceso tortuoso de casi tres años y de darnos cuenta una vez detrás de otra que le estábamos embarrando, terminamos primero cerrando toda una unidad de negocios de Rich Media porque básicamente cogimos todo el talento que teníamos ahí y nos lo habíamos llevado a hacer videojuegos, entonces teníamos unos negocios andando pero sin gente que pudiera desarrollar los proyectos bien y esa falta digamos como de foco pues nos hizo que no hiciéramos ni esto bien ni lo otro, luego teníamos una postproductora, hacíamos comerciales de televisión y tampoco estábamos haciéndolo muy bien porque todo el dinero que estábamos recibiendo le estábamos invirtiendo en mantener un negocio de servicios cuando queríamos estar haciendo un negocio de productos o queríamos desarrollar digamos como nuestro propio portafolio, entonces nos tomó como les dije casi tres años entender que hacer una sola cosa hacerla bien es mucho más valiosa que hacer cuatro, cinco, seis, terminamos haciendo solamente videojuegos, hicimos, cerramos, vendimos, regalamos todo el resto de unidades de negocio que teníamos y esa digamos que fue un error muy caro pero que afortunadamente digamos que logramos reaccionar antes de habernos quebrado y creo que eso ya es todo un logro aprender de ese error, el segundo gran error es que nosotros empezamos a pensar en que queríamos hacer el juego más grande del mundo, queríamos hacer mejor dicho un RTS, queríamos hacer el tower defense pero no cualquier tower defense, era el mejor tower defense del mundo, queríamos hacer el mejor juego de deportes, el mejor y aunque eso es una muy buena forma de pensar, uno siempre quiere hacer lo mejor, uno tiene que hacer algo chiquito y tiene que empezar en pequeño porque lo más probable especialmente en una industria como la nuestra que es una industria creativa es que el primer proyecto va a ser un fracaso, va a ser un fracaso por cualquier razón pero no lo va a sacar a uno de pobre ni lo va a sacar del estadio ni nada de esto y el segundo proyecto también va a ser un fracaso y el tercero va a ser un fracaso y eventualmente va a dejar de fracasar pero si uno en el primero quiere hacer el mejor de todos es como una carrera digamos hacer una empresa estoy muy de acuerdo contigo con la metáfora del avión yo la veo un poco como una carrera pero esas carreras como de aguante como de fondo donde si uno arranca picando con toda a los 100 metros ya está mamado ya no puede correr más ya se gastó toda la energía que tenía se comió toda la plata se comió todo lo que podía hacer y además no sabía lo que estaba haciendo entonces ese primer impulso en el que uno está aprendiendo tiene que ser muy moderado es preferible arrancar con un emprendimiento chiquito arrancar con una idea pequeña y lo mejor ejecutarla sacarla adelante para estar listo para la segunda y la tercera idea entonces ese fue digamos el segundo gran error el tercer error que nosotros tuvimos y creo que fue un error craso es que nosotros planeamos el flujo de caja cuando nosotros le mostramos el plan de negocio a nuestros inversionistas estábamos teniendo en cuenta que le íbamos a sacar del estadio con el primer juego y el segundo juego le íbamos a supersacar de estadio y el tercero iba a ser Angry Birds y el cuarto iba a ser cinco Angry Birds y ese tipo de cosas aunque son muy bonitas en el Excel y se ven divinas y uno puede hacer unas curvas unas gráficas que parece un palito de hockey y es hermoso realmente no pues es casi que yo diría una irresponsabilidad porque uno no puede estar planeando pagar la nómina con los ingresos de algo que no ha hecho y tiene que tener las cosas planeadas sobre lo que realmente conoce sobre un flujo de caja real nosotros digamos que sufrimos de eso afortunadamente logramos pivotar cambiar nuestro modelo de negocio de hecho cambiamos totalmente una cosa que nos dimos cuenta era que nosotros estábamos comiéndonos todo el riesgo entonces invertíamos una cantidad de millones de pesos 100 millones 200 300 millones de pesos desarrollando un producto y después con un producto terminado íbamos a donde un distribuidor le decíamos oye quiere distribuir esto y al distribuidor pues realmente no le costaba nada decía listo yo le distribuyo su juego y si es un fracaso pues yo no perdí mucho y si es Angry Birds pues ahí estoy colgadito del tren y estoy feliz pero pues a la hora del TEC quien estaba poniendo todo el riesgo quien estaba gastándose toda esa plata al principio íbamos nosotros y eso digamos que no funcionaba entonces dimos un un giro que nos ha resultado relativamente pues yo diría muy favorable y es que en este momento nos dedicamos a hacer proyectos de co-desarrollo seguimos trabajando con esos canales de distribución que son digamos que mal necesario o son como los partes naturales en estas industrias el cine por decenas de años ha trabajado con distribuidores de cine la televisión trabaja con distribuidores los videojuegos siempre trabajaron con distribuidores y solo hasta ahora hasta esta revolución digamos de los móviles la gente empezó a decir yo puedo publicar mi propio juego pero en un mercado donde hay cientos de miles de juegos no es tan fácil entonces el distribuidor tiene un papel muy bueno pero si el distribuidor está haciendo una inversión significativa en el producto es mejor como en una película o como en una serie de televisión o como en un juego de consola entonces empezamos a coger ese camino y nos ha resultado muy bien de hecho hoy les quiero compartir una noticia de algo que de hecho no habíamos publicado y es que no sé si conocen un distribuidor que se llama Square Enix de hecho es un desarrollador de videojuegos uno de los desarrolladores de videojuegos más tradicionales y más reconocidos del mundo de Japón ellos tienen franquicias como Final Fantasy como Tomb Raider como este tipo digamos como de franquicias que han trascendido el mundo de los videojuegos bueno les cuento que nosotros estamos desde hace un tiempo trabajando con ellos en Alianza firmamos un acuerdo estratégico para desarrollar y coproducir ideas originales nuestras como videojuegos que se publican por Square Enix en sociedad y eso es algo digamos que nos tiene supremamente orgullosos porque es la primera vez que ocurre digamos en Latinoamérica ellos de hecho estudiaron el mercado latinoamericano durante todo el año pasado estuvieron visitando estudios por toda la región se fueron desde Argentina a Brasil Colombia a México todos los países finalmente digamos que llegamos a un acuerdo muy interesante y estamos trabajando activamente con ellos para traer cosas en aspiro relativamente poco tiempo entonces eso es lo que quería compartir con ustedes muchas gracias por su tiempo Vale Alejandro González de Brains damos la bienvenida al señor José Betancur de Casey Labs un fuerte aplauso por favor bueno yo les vengo a contar de manera breve como fracasé rápidamente y como un resumen rápido de lo que es el asunto cuando salió la plataforma de IOS con otros dos amigos con los que siempre he montado todos los negocios ya llevo cuatro veces que me quiebro con los mismos amigos creamos la necesidad de aprender a desarrollar para IOS y en la primera al principio no había libros no había el SDK lo liberaron pero bajo no disclosure entonces uno tenía problemas no tenía a quien preguntarle pero decidimos salir con una aplicación de poker lo pueden ver ahí salió el mismo día que abrieron la tienda de las primeras 500 aplicaciones esta fue una de las primeras y nos fue bien o sea de hecho nos llegaron correos de todo el planeta este es un correo de un papá francés preguntándonos que si la plata que el niño estaba gastando era plata que a él iba a costar en una época en la que nosotros no pensamos en que eso se podría monetizar que la gente cuando se le acabaran los chips del coso tuviera que pagar moneditas como lo haría uno hoy en día con una aplicación común y corriente hubiera sido un éxito y no lo pensamos a medida que fueron llegando juegos interesantes pueden ver como las ventas tuvieron después un colapso literal a partir del colapso decidimos retirarla ahí todavía no nos habíamos dicho como nos quebramos sino que probamos que sabíamos desarrollar que podíamos hacer cosas que teníamos la capacidad para para hacer actividades y decidimos crear Crazy Drops Crazy Drops es un juego donde las cuatro rocas cada roca es como una era entonces por eso arranca de la que es piedrita a piedrita hasta terminar muy digital la bola muy redonda entonces uno tiene la posibilidad de a medida que va ganando cada uno de los niveles ir mejorando la tecnología de la misma roquita y lo que tiene que evitar uno es que parecido a un Tetris debe juntar rocas para eliminarlas lo que debe evitar uno es que ellos ellos controlen el mundo como tal que es lo que siempre le dicen a uno desarrolle algo que usted quiera usar y eso es lo primero que le dicen en cualquier tipo de programa cuando usted está en ideación que idea vamos a hacer le preguntan que problema quiere resolver y tiene que ser algo que a usted le guste entonces a nosotros nos apasionaba este juego que se llama Candy Crisis es un juego para Mac para Mac nosotros éramos adictos a eso una de las características que ese juego tiene era que uno podía jugar dos personas podían competir y nosotros nos dedicamos bueno vamos a hacer algo ya que sabemos desarrollar para iOS que en esa época todavía no habían tantos juegos hagamos algo que nos guste vamos a hacer Crazy Drops basado en Candy Crisis hablamos con el tipo de Candy Crisis y nos dijo no hay problemas lo pueden sacar la licencia no es mía ni siquiera sino que yo base de este juego Candy Crisis Crazy Drops lo basaron en un juego de Sega entonces no teníamos problema el tipo nos dijo Sega liberó los derechos entonces ustedes no tienen que ponerse con problemas de propiedad intelectual nada hágalo tranquilo y nos dedicamos al tema de vamos a construirlo vamos a construirlo en esa construcción juntamos un equipo espectacular tres desarrolladores un músico y un diseñador gráfico y nos sentamos a pensar lo que sería el juego con historia con diferentes de diferentes avatares con los que uno fuera pasando cada uno de los niveles y adicional cuando usted está empezando a hacer esas actividades de pensar 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 uno siempre innova por adición siempre dice bueno ya queda ya que podemos hacer esto porque no le metemos esto adicional como pueden ver las características ahí terminamos con 12 niveles con pista de sonido para cada uno de esos 12 niveles con efectos de sonido para la explosión de los drops para la forma en la que caían los drops para el momento en el que los drops se juntaban en una época en la que jugar y hoy en día casi nadie juega juegos contra el otro compañero frente a frente sino que juegan en redes en línea en internet contra cualquier desconocido nosotros en esa época le pusimos juego de si estábamos en la misma wifi podíamos jugar versus tenía inteligencia artificial para uno competir contra la máquina entonces había en la misma o sea en el mismo iPhone uno lo volteaba y jugaba dos tableros veía el tablero de la máquina que estaba jugando contra vos y el tablero de nosotros o sea empezamos a complicar el juego y de tanta complejidad que terminamos eso pueden ver todos los sprites de los drops terminamos haciendo el juego en tres meses si les digo la verdad el primer nivel del juego que el juego fuera jugable que los drops cayeran y todo lo que pasaba en los drops lo hicimos en una semana ¿list? si hubiéramos salido con eso con tan buena suerte que van a ver el pico en la gráfica que sigue con tan buena suerte que nosotros vendimos un montón de copias ese día de esas que uno dice me volví rico porque en verdad fueron demasiadas copias a tres dólares uno dice mierda la saqué del estadio en una época en la que pero como pueden ver el pico solamente existió un fin de semana ¿por qué? porque yo salí vendí antes algunas cositas antes de salir en Mercadeo Real yo salí un viernes y Sega sacó Puyo Puyo el lunes con tan mala suerte que Sega también le el mismo tipo también le hizo una reseña donde decía si a usted le gustó Crazy Drops ahora juegue el original entonces los japoneses en vez de bajar el mío bajaban el original ¿cierto? ¿qué nos dejó de enseñanza? lo que les dije yo hubiera salido dos meses y medio antes con toda seguridad hubiera podido vender a esa tasa sin problemas cuando ya salía Sega Sega iba a salir dos meses y medio después del mío ya el mío estaba muy posicionado perdí costo de oportunidad por no saber hacer un MVP real por no saber qué es lo que tenía ¿por qué? porque todos tenemos ese problema de la versión infinito es que es muy bacano esto pero ¿qué tal sí? ¿qué tal sí? ¿qué tal sí? y uno adiciona 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 y uno se vuelve el propio crítico de uno mismo hoy en día no sé si han visto las aplicaciones lanzan una aplicación y casi que a la semana sale la versión con los fixes el equipo de trabajo mío es imposible que saque algo así entonces nosotros preferimos pues en esa época preferíamos esperar a tener todos los fixes para salir y perdimos como les digo una oportunidad ingenial ¿qué es lo que tiene que hacer uno? aprender a competir con eso aprender a entender no es que usted deje a un lado todas esas características que le quiere poner a las cosas o sea no es que no lo haga sino que tenga en cuenta cuáles son los grupos de esas características y de esos grupos de esas características pregúntese si usted fuera a hacer eso hoy ¿qué sería lo que qué sería lo que fuera a hacer? y concéntrese en eso y salga porque eso es lo que uno necesita hacer validar rápido si eso funciona o no funciona nosotros invertimos tres meses la musicalización es espectacular o sea la banda sonora de Crazy Drops yo todavía la utilizo para trabajar porque es una banda sonora motivante pero la plata que perdimos en eso es la cagada porque uno con ese primer día recuperamos un montón pero de ahí en adelante vende de a una copia diaria y se ha ido ahí como acumulando acumulando pero todavía no hemos terminado de pagar la inversión para mí eso es una recomendación que tengan en cuenta si a usted no le da pena su primera versión se demoró demasiado salga salga porque eso es lo que está pasando hoy en día con movilidad o sea la aplicación sale hoy y usted puede mandar pasado mañana una actualización a Apple y se la publican y si usted tiene un bug brutal y usted lo puede corregir en dos días usted manda y hace un expedit y un expedit es que Apple ese mismo día la revisa y sale entonces no tengan miedo con sacar N mil versiones lo hacen los grandes hace dos años trajimos una persona de Twitter y nos decía que Twitter sale a producción casi ocho veces en un mismo día y a uno a uno le da pena hacer eso uno se entra y concentra en correcciones de errores lo otro es que uno no sabe cómo va a ser el futuro y si usted empieza a tener proyectos tan largos usted no sabe si cuando vaya a salir eso tiene sentido o no como el primer juego el primer juego de póker nuestro mucha gente lo jugó las estadísticas demasiada gente lo bajó pero nosotros nunca lo actualizamos y salen pues juegos de póker hay muchos muy espectaculares ¿cierto? pero uno no le puede dar pena o sea que era lo que estaba cuál era el objetivo que teníamos nosotros era aprender no era hacernos ricos con ese con Crazy Drops si teníamos con objetivo hacernos ricos pero no lo probamos con la gente y ese fue el error fatal no salimos a probarlo y darnos cuenta que la gente de la gente que lo descargó cuando ya le pusimos analítica nosotros hicimos 12 niveles cada mundo cada drop tenía 3 mundos el propio a todo el mundo le encantó el muñequito digital pero nadie nunca pudo llegar a los niveles altos porque ya era demasiado complicado o sea que nadie pudo jugar con eso las actualizaciones últimas que le hicimos al juego fue que la persona pudiera escoger en qué mundo arrancar y si uno mira la analítica de eso todo el mundo juega en el último nivel por más que sea más complicado por eso es lo que le gusta a la gente son los artes que le llaman la atención a la gente y eso fue donde nosotros la cagamos literalmente entonces ¿cómo es el futuro? usted no sabe ni sabe cómo va a pasar nosotros después de eso cambiamos de negocio completamente o sea estábamos en el negocio de hacer juegos móviles y nos pasamos al negocio educativo a hacer una calculadora gráfica 2D y 3D y o sea nos fue espectacular ¿cierto? es una calculadora que se utiliza en todo tipo de de ambientes es una calculadora que nosotros le enfocamos al tema de cálculo la gente que vio varias variables se debe acordar lo duro que fue esas actividades las sacamos para ese tipo de materias pero hemos recibido correos desde papás que la compran para utilizarla en niños de primaria hemos recibido correos desde una señora que está haciendo un doctorado en biología que todas las gráficas de su doctorado las hizo con QuickGraph hemos recibido correos de profesores en Harvard diciendo que es la única calculadora que permiten a sus estudiantes hemos recibido correos de todo el mundo es la ya es una métrica de vanidad nada más netamente vanidad pero es la única aplicación hecha por un colombiano que tiene más de 5 millones de descargas eso es un gran eso es un gran logro pero a lo que voy con eso es cambie nosotros tuvimos la suerte de que esto la calculadora arrancó como un proyecto en donde le estamos haciendo una colaboración a la universidad de la fe más no como el negocio que nosotros queríamos porque nosotros estábamos en el negocio de hacer videojuegos y finalmente fracasamos y de hecho la empresa como tal se suspendió en ese momento y pasamos a hacer la calculadora y la calculadora es la que nos tiene contando charlas cuentos hablando con la gente es la que da cosas que no les dé miedo y como le digo yo a la gente no se enamoren de su aplicación porque uno se enamora y es el fracaso total sino hay que seguir intentando y salgan rápido salgan rápido salgan rápido gracias vale vamos a invitar al escenario Alejandro González a Felipe Pacheco y José Betancur que se sienten tienen preguntas entonces vamos a comenzar con el joven que levantó la mano ¿quién me levantó la mano primero? vuelve atrás la levantó primero buenas noches yo tengo una pregunta para la persona de Brains y es bueno hay diferentes tipos de juegos de clases de aventura etcétera y usted diciendo que estaban desgastando mucho haciendo diferentes tipos de juegos y que se especializaron en uno ahorita que ya tienen algo más consolidado algo rodando no han mirado la posibilidad de empezar a hacer otro tipo de juegos ¿a qué voy? cuando uno está emprendiendo está montando una empresa empresa no sino ya haciendo unos modelos de negocio y toda esa cuestión para que tengan una funcionalidad por ejemplo uno puede pensar en que voy a montar una empresa que sea a novel ya no le dicen no usted monte chocorramos o galletas de sal pero no dice no pero es que ambos pueden haber el producto ustedes ahorita en ese momento ya como lo ven ven que ya es factible que ustedes puedan irse a otro lado o ustedes como consideran que puede ser algo clave para ustedes ya poder mirar o poder diversificar el área en que se están enfocando pues yo creo que que precisamente una de las cosas que más nos ha dolido es haber probado digamos que fue interesante haber probado todos los tipos de juegos de pronto si lo hemos hecho con nuestros propios recursos no hubiéramos podido hacerlo digamos que estuvimos muy fuimos muy de buenas digamos poder probar tanto sin embargo el no hacer un solo tipo de juego tiene varios problemas digamos que hay problemas tan prácticos como que un género le pega a una audiencia entonces nosotros ahorita estamos especializados y los juegos que vienen a futuro de parte de nuestra son de juegos de estrategia si yo saco un juego de estrategia y luego saco un juego de póker me toca volver a arrancar a conseguir una audiencia desde ceros porque la audiencia que yo tengo de juegos de estrategia no juega a juegos de póker entonces si yo saco un nuevo juego no le puedo decir a estos usuarios oiga ensaye este nuevo juego que le va a gustar porque no le va a gustar entonces digamos que no tiene mucho sentido y por eso es que uno ve desarrolladores como Robio que hacen juegos casuales ¿por qué? porque si sacaran un juego core pues no le pueden decir al usuario casual oiga ahora ensaye este MMO porque no le va a gustar no es lo que está buscando hay otro tipo de implicaciones un poco más técnicas y es que uno genera un encadenamiento de herramientas o un toolchain y es que nosotros ya tenemos desarrollado una cantidad de elementos para desarrollo de por ejemplo mecánicas de construcción mecánicas de recolección mecánicas una cantidad de mecánicas de videojuegos que si nosotros diéramos un pivote y dijéramos no ya no hacemos juegos de estrategia sino juegos de conducción nos tocaría botar a la basura el 80% el 90% de lo que tenemos hecho y esos ahorros que tendríamos en ya no gastarnos año y medio haciendo un juego digamos que ahorita que estaba oyendo el caso de Crazy Drops donde eran juegos de tres meses y eso fue mucho tiempo un juego de los que nosotros estamos haciendo el primero nos tomó casi dos años y ahorita digamos que estamos llegando a ciclos de desarrollo de seis a siete meses pero si botáramos todo ese encadenamiento pues volveríamos otra vez al año y medio dos años y no tiene sentido entonces eso eso digamos que desde el punto de vista técnico ahora desde el punto de vista emprendimiento si uno está dentro de esta industria eventualmente hay tres opciones o la saca del estadio y se hace archi contramillonario o obviamente se quiebra y hasta ahí llegó o eventualmente llega una empresa más grande y dice a mí me interesa esto un caso de hecho de un emprendedor de aquí de Medellín no sé si ustedes conocen a Diego Ángel él tenía un estudio que se llama Angel Studios en San Diego y hacía básicamente juegos de conducción únicamente juegos de conducción podía haber hecho cualquier juego y tenía las capacidades tenía un equipo de 180 personas podía hacer cualquier juego solo hacía juegos de conducción por las razones que les conté ¿qué pasa? en 2002 2003 vendió su empresa Rockstar Games en más o menos 40 millones de dólares ¿por qué? porque esa empresa que hace un juego que de pronto ustedes conocen que se llama Grand Theft Auto estaba muy interesada en la tecnología de Open Street Driving de conducción que ellos desarrollaron si ellos hicieran de todo un poco pues no hubiera pasado eso entonces a ojos de un potencial comprador o de un potencial inversor usted es el doble valioso o cinco veces o diez veces más valioso si hace una sola cosa y la hace bien obviamente es el tema de tener todos vos en una sola canasta pero pero digamos que en este tema específico menos es más buenas noches para cualquiera de los tres primero les pregunto ¿ven tenis? sí supongo que han visto partidos de Rafael Nadal bueno un amigo y yo concluimos que cualquier jugador de tenis que se enfrenta a Nadal puede frustrarse o sea Nadal te llega a cualquiera de las dos esquinas siempre va a llegar entonces eso me llega al emprendimiento el emprender puede ser como jugar contra Nadal puede ser frustrante tanto fracasar ¿cómo ustedes podrían lidiar o cómo lidiaron con ese fracaso anímicamente? sí esa es la pregunta desde el punto de vista anímico o sea ¿qué te digo? la primera vez la primera vez que emprendí yo era o sea ya fue hace 13 años y yo en esa época era el director de investigación de una empresa colomboamericana de desarrollo o sea estaba en el para uno para uno haber sido recién graduado yo me gradué de la universidad en el 2001 estaba en el top del juego estando en una empresa colomboamericana más duro estaba en el top del juego siendo director de investigación y desarrollo ganando muy buena plata habiéndome recién graduado o sea estaba saliendo de la universidad cuando me decidí montar en esto y decidí renunciar a dedicarme de lleno a esto ¿cierto? fueron ocho meses donde con la plata que había medio amalsado en lo poquito que logré estar ahí podía funcionar y me quebré brutalmente o sea brutalmente fue la oficina tuvimos que vender tuvimos que salir de equipos quedamos debiendo plata nos habían asesorado mal fue demasiado grave y me prometí a mí mismo no volver a emprender por mucho tiempo pues no volver a emprender y me vendí de nuevo al mercado tradicional después de de haber hecho ese asunto conseguí trabajo demasiado fácil eso fue una una ventaja después en el 2004 me llegaron con una idea a lo más de buena y volví a cometer la misma burrada de que me de que me salí de que me salí y me quebré más rápido me quebré más rápido me demoré quebrándome como tres meses y no conseguí trabajo pero entonces yo ya de eso que le da a uno rabia porque yo dije pues puta yo ya había dicho que no lo iba a volver a hacer yo ya había dicho que no que mierda o sea esto no es para mí yo no sé ser emprendedor y esa vez tenía menos plata entonces fue fatal y no conseguí trabajo o sea y eso fue más crítico porque entonces ya no tenía o sea la idea fue nos fue demasiado mal con la idea y tuve la mala suerte o sea en la primera vez tuve la buena suerte de que yo conseguí trabajo muy rápido pero para que les dé más risa y para que vean la ironía de la vida nosotros nos demoramos ocho meses haciendo un montón de o sea frameworks cosas de actividades y teníamos un cliente americano que fue el único cliente que logramos conseguir era un cliente americano al que le hicimos le hacíamos cositas pequeñas ese cliente americano decidió venir a montar empresa en Colombia el tipo llegó dos días después de que yo cerré legalmente la compañía y compró a la competencia mía y a nosotros nos contrató como los primeros empleados hubiera sido dueño de la otra empresa pero no aguantamos eso me dejó la enseñanza de que eventualmente puede que uno aguante puede que uno rinda puede que funcione ya después cuando la segunda vez que me quebré que no conseguí trabajo rápido cuando conseguí trabajo ya cualquier idea que la gente me decía hagamos algo decía ni mierda esto hágalo con tal hágalo con tal hasta que a un amigo le fue lo más de bien con una de esas ideas que llegaron entonces dijeron vení por qué no venís por qué no por qué no te interesa por qué no o sea mete plata y te metes y te metes como gerente y lo volví a intentar y nos quebramos a los seis meses eso esa fue frustrante porque ya ya era la responsabilidad ya si era responsabilidad mía porque yo ya era el gerente ya era el CEO ya ya tenía más o sea tenía más la capacidad de pero a partir de esa me di cuenta que el potencial no estaba en no volverlo a hacer sino en en qué tanto puede perseverar uno porque de esa de esa última han quedado un montón de cosas o sea ya como empresa desapareció pero como como entidad y lo que se ha ido haciendo ha quedado un montón de cosas y eso es lo que lo que hemos estado potenciando pues en este momento o sea los dos amigos míos uno trabaja en Electronic Arts haciendo videojuegos como como llegó allá lo que presentó como hoja de vida es todo lo que nos hemos quebrado y el otro es uno de los desarrolladores líder de Instagram como llegó allá mostrando todo lo que hemos hecho o sea son dos pues para mí genios en la programación y o sea los tiempos de desarrollo que ellos manejan son brutales entonces es un es un éxito como tal y uno tiene que aprender de eso si miran Robio el éxito de Robio fue la aplicación Angry Birds que es la aplicación número 53 entonces yo creo que que uno tiene que aprender a a soportarlo a soportarlo y ahora yo soy mucho más ávido inclusive de ideas o sea y si me preguntase en este momento estoy montando a la par como cinco cosas o sea tengo un problema de foco pero pues es otro problema yo creo que para complementar lo que usted dijo es la clave y es hay que tener tolerancia al fracaso cuando yo contrato a la gente le pregunto cómo maneja la frustración porque el 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 emprendedor no es solamente el que levanta el capital o el que tiene la idea o el que arranca sino todo el equipo que lo acompaña y usted hace una versión y conecta algo y lo lanza y nada y al otro día le tienen que decir bueno hermano lo que hizo ayer y lo que hizo toda la semana no sirvió para nada ahora va a hacer esto y la persona se frustra porque su trabajo no tuvo una respuesta la analogía es creo que amamos mucho lo que hacemos creo que definitivamente usted vuelve a hacer lo mismo y usted dice me gusta porque usted ha tenido novia la ha querido harto harto y se la ha tenido que aguantar con todo y listo igualito entonces usted todos los días ella le da y le da y le da y usted dice pero igual la quiero o sea ahí voy entonces todos los días se levanta y trata de darle la vuelta a la relación porque realmente usted le cree ¿si me entiende? es duro y hay una cosa y es siempre hay un hombro al lado en mi caso mi socio nos deprimimos en tiempos yo creo que somos como la luna le pega al uno el otro día que al otro entonces yo un día me levanto echando madres y ese día él va positivo entonces yo ese día no voy pero él va usted tiene que tener alguien en donde caer sus socios y su equipo siempre va a ser importante porque usted va a caer seguro algún día pero cuando usted se levanta y hay gente sentada al frente suyo dándole usted dice yo no me puedo dejar caer es como el avión ¿si? puta es que si yo suelto esta vaina se cae como no entonces va logrando una inercia creo que si usted de verdad está acá y todos acá nos han pasado y nos van a seguir pasando si nos encontramos en cinco años le vamos a contar diez más con estas ideas o con otras nosotros tenemos tres más en los cuales estamos metidos porque nos encanta el riesgo realmente es que nos da comodidad estar probando y estar testeando y estar mirando si da o no da y desafortunadamente eso vale plata pero somos felices probando entonces ¿usted tiene primos? ¿están acá? ¿usted está acá porque es diferente? porque usted quiere hacer algo diferente creo que definitivamente si esto le gusta usted va a ser feliz haciéndolo y al otro día pues se le olvida y arranca y ya creo que es así perdón sí yo quería hacer quería escuchar la opinión de cada uno de ustedes frente a cómo perder el miedo a recibir inversión miedo digo miedo ¿por qué? porque cuando uno se mete o le meten plata a uno a la final queda endeudado entonces ¿cómo perder ese miedo? porque ¿qué tal si se quiebra uno le toca pagar de los fondos propios y eso? si quieren la tomo yo nosotros duramos casi diez años antes de haber recibido el primer peso de inversión hicimos bootstrapping por diez años y hay un tema y para nosotros fue muy extraño y digamos que fue un paso que realmente no lo teníamos planeado porque nunca habíamos pensado que un tercero iba a entrar simplemente poniendo plata porque uno siempre digamos armado armábamos un equipo y necesitábamos una persona súper tese no sé qué y llegaba este fulano y llegaba fulano y si el fulano era súper bueno finalmente terminaba asociado y la empresa iba creciendo pero de alguna forma teníamos como esa esa mentalidad una empresa familiar donde habíamos podido durar diez años más veinte años más treinta años más hasta donde nos aguantara el aguante o hasta donde nos aguantaran las tripas de estar sufriendo cada quince días pagando una nómina o ese tipo de cosas entonces dijimos ahora tenemos que queremos desarrollar esto necesitamos dinero presentamos nuestro plan de negocio tuvimos digamos que toda la suerte del caso de lograr que un fondo de inversión dijera listo yo les meto este dinero digamos mucho dinero más dinero del que nosotros hubiéramos pensado digamos poder poder generar por nuestra propia cuenta para desarrollar el proyecto dos cosas no fuimos a un canal bancario ya de hecho lo habíamos hecho antes y es que hay muchas formas de apalancarse usted puede ir y endeudarse con cien millones quinientos millones de pesos a un banco y eso los debe y si usted se quiebra va y va a terminar pagando y en su siguiente trabajo y en su siguiente vida y en su siguiente vida y va a durar pagándolo todo el tiempo digamos que nosotros optamos por un modelo de inversión de riesgo de un venture capital y venture capital sabe que está entrando en un riesgo y lo que está haciendo no es una nota convertible no es un préstamo es una inversión entonces digamos que que no está ese miedo que usted dice de que si fracaso voy a durar pagándole toda la vida porque no porque ellos están digamos apostando también a eso porque están apostándole ese riesgo y están apostándole que esa empresa en la que está valorada en un X ahorita va a costar 8X dentro de X cantidad de años y por eso meten la plata obviamente eso no quiere decir que entonces uno dice ah bueno es plata gratis y si me quiebro no hay problema todo lo contrario es una responsabilidad muy grande porque es plata que probablemente al tipo y a la gente que la ha metido pues le ha costado mucho tiempo mucho dinero mucho esfuerzo así sea una gran corporación o así sea un inversor pequeño pero ese tema digamos que eventualmente nosotros a mí me tomó yo creo que unos 6 meses lograr entender que ya la empresa no era 100% mía o 100% mía y de mis amigos sino que había un fondo que su único interés real es dentro de X cantidad de tiempo tener una salida y ojalá una salida exitosa entonces una vez uno tiene eso empiezan a haber muchos cambios dentro de la empresa empieza a profesionalizarse su grupo administrativo empieza a tener una cosa que se llama una junta directiva y eventualmente usted se da cuenta que usted como gerente usted no es el dueño usted es el que le responde a la junta directiva y la junta directiva es realmente la que puede o la que comanda el barco y la que puede incluso despedirlo usted entonces entonces es raro porque usted sigue siendo emprendedor pero tiene un poco más calidad de empleado que lo que tenía el día anterior hay dos formas de verlo una estructurada y una real la estructurada es que usted hace un mapa de hipótesis entonces las plantea valida cuáles son verdad y cuáles no construye un modelo va y se lo muestra a un tipo cagado al susto y el man lo peor que le puede decir es le entro ese día usted si está en problemas porque ese día usted le tiene que cumplir lo que le puso en el papel esa es mi historia entonces usted sale y dice bueno y ahora venga lo ponemos a andar detrás de eso que es lo que existe hay una persona y Alejandro le da no busque un man igual de pobre a usted no vaya y haga que su tía venda la finca o venda el carro y saque a su prima de la universidad para meter plata en su negocio hay algo que usted dijo que es clave generalmente cuando uno modela financieramente uno piensa que con los ingresos del primer año va a comenzar a pagar y que va a repartir dividendos nunca usted no va a darle plata a la gente hasta dentro de 24 36 meses y eso si el negocio deja plata se reinvierte en el negocio para que siga creciendo usted está buscando un tipo de inversión un man que está más loco que usted pero tiene más plata que usted y él va a ir a meterle plata y lo va a comprar a usted como emprendedor y tenga claro una cosa y me lo dijeron a mí usted a mí trabajando por esa plata me sale barato eso fue lo que nos dijeron le damos plata y si usted logra eso le van a dar más que usted le saque a alguien una plata del bolsillo que el fondo no se iba a quebrar si Alejandro fallaba mi inversionista Ángel si perdía la plata que perdía no se iba a quebrar entonces tenía uno un cuerpo colegiado la estructura la junta lo que sea que lo deja operar y lo deja llegar allá realmente como los artistas usted se ve todos los días muerto del susto al escenario y en la siguiente ronda le dicen bueno le ha ido medio bien ahora le voy a dar más y usted dice bueno y detrás de eso y ahora que voy a hacer finalmente creo que la vida a usted no le va a dar lo que usted no pueda manejar y si no se le va a caer pero busque inversionistas de riesgo que no se vayan a quebrar si usted quiebra no son si no son los bancos de acuerdo y lo último es siempre va a estar muerto el susto entonces pues viva con eso o sea para adicionar ahí está el tema o sea lo acabaste de decir fuera de micrófono es que no sea la tía que no sea la familia y o sea y es la verdad o sea hacer bootstrapping hacer bootstrapping con amigos es como acabo de decir finalmente esa gente igual de pobre que uno que va a necesitar que le devolvas la plata ¿cierto? o sea no o sea yo te digo no o sea uno puede tener amigos que tienen mucha más plata pero si realmente son la diferencia entre un inversionista ángel y un amigo de uno es que el inversionista ángel sabe que va a invertir en 10 proyectos y uno solo le va a devolver la plata ¿cierto? el amigo de uno lo conoce a uno sabe uno donde vive donde lo puede encontrar usted porque se la gastó que usted salió a rumbear que usted ayer me dijo que no tenía plata pero yo lo vi haciendo un viaje a Nueva York para conseguir plata con otro y usted tiene que buscar es una inversionista que no le dé miedo a eso porque eso es lo que uno va a pasar o sea los que ya han pasado por varias rondas uno hoy sale casado con una pero uno va a la otra ronda y sale casado con otra ¿cierto? entonces usted tiene que buscar es eso y realmente realmente uno tiene que mentalizarse eso la gente que está invirtiendo en usted va a invertir no en su idea que su idea es mala sea como sea mala horrible o sea al que esté haciendo una aplicación de taxis que pena con ellos pero los odio todas las aplicaciones de taxis su idea es mala listo pero sale Uber sale otra y es el mismo caso por ejemplo de Instagram cuando salió Instagram habían ya demasiadas aplicaciones que hacían edición de fotografía o sea hacer una aplicación de fotografía adicional es una idea malísima pero la gente invirtió en Kevin Zistrom que es el que es el gerente de Instagram invirtió en el equipo y eso es lo que uno empieza a vender uno empieza a vender es el equipo y eso es lo que invierten o sea no van a invertir en José Betancur pues van a invertir en el equipo que tiene José Betancur ¿cierto? entonces eso es lo que tenés que tener en cuenta que vos estás a quebrar y como me decía a mí un argentino en estos días probablemente esa idea nos va a ir mal pero yo sé que con su equipo vamos a encontrar una idea súper buena pronto entonces ellos van a invertir en eso entonces no le tenga miedo o sea hágale la que sigue bueno una última pregunta Campuceros porque ya se nos hizo tarde entonces para despedir el escenario buenas noches no es cortica en términos de tiempo la pregunta es para los tres en términos de tiempo desde que iniciaron o sea desde que arrancaron hasta el día de hoy en años en meses en bueno en el tiempo pues cuánto tiempo le ha tomado a cada uno caerse levantarse caerse levantarse esa es mi pregunta es cortico simplemente tiempo porque digamos de manera personal pues al verte a ti yo digo ya está grandote o sea acá se han visto personas jóvenes pues tú estás joven sí pero pero te veo y digo ya o sea yo me imagino que que pronto arrancaste muy joven de pronto y te veo y yo digo ya pues entonces quiero saber en términos de tiempo cuánto tiempo les ha durado a los tres desde que arrancaron con el tema del emprendimiento hasta el día de hoy o sea a nivel de tiempo o sea yo llevo 13 años en este cuento y me he quebrado yo creo que periódicamente cada cuatro ¿cierto? voy a empezar en las eliminatorias en las eliminatorias era algo ahí cada cuatro años sí pero no pero o sea en mi caso es eso o sea ha sido ha sido esto y yo ya dejé de contar las veces que he cerrado ideas porque no las cuento como o sea quebrarme ha sido que o sea tocar fondo realmente o sea cuando yo te digo yo me he estrellado es que me estrellé que me o sea ya de tener que volverle a pedir plata a la mamá de tener que vender el apartamento y me pongo de la mamá a eso es quebrarme pero cerrar ideas yo creo que cierro ideas cada tres meses la que sigue porque porque no funciona o sea yo ya cogí un ritmo que pues si el joven hace juegos largos yo en este momento estoy haciendo juegos casuales y tengo el ritmo de salir una aplicación y si no funciona no tengo un número que ya me puse mental la que sigue la que sigue la que sigue y me ha ido muy bien o sea ya le cogí el tiro ya le cogí el tiro a hacer muchas cosas muy bien que dan un flujo que permite vivir pero aunque yo digo un flujo que permite vivir yo tengo una diferencia con ellos dos es que yo tengo un trabajo común y corriente en la vida real ¿cierto? yo soy el director yo soy el director de estrategia móvil de Intergrupo que es la compañía más grande de desarrollo software del país entonces yo en el día soy Bruce Wayne y en la noche Batman pero si eso es lo que hago entonces es una ventaja o sea yo puedo dedicarme yo puedo dedicarme a quebrarme a hacer eso porque yo trabajo de 8 a 6 en algo que me va a mantener y que no me va a estresar salir a hacer en cambio ustedes están de lleno en lo que están haciendo o sea yo ya pasé o sea yo ya cogí el emprender como un hobby y me lo tomé así y no pienso modificar y en este momento estoy ya una de las ideas que estoy montando la estoy montando con mi esposa y estamos sabes diviértase diviértase y en algún momento le voy a pegar y si no le pego bien y me dediqué o sea los que quieran soy muy buen mentor porque tengo esa ventaja como no sufro no sufro y a mí si me da risa pues o sea yo me siento a mí me da pena porque finalmente se sienta uno con los que sí la sufren y eso sí es muy duro o sea yo algún día volveré pero vuelvo y juega como te decía ahora yo ya dije no lo vuelvo a hacer y estoy por ahora amarrado hasta que el día que me echen de pronto vuelvo y lo hago pero por lo pronto usted me hizo acordar de una yo en la universidad a un señor que vendía chicles le vendía ropa de la fórmula 1 obviamente los carros son y el tipo nunca me la pagó y ahorita que volví a la universidad el tipo ya tiene todo un imperio de chicles y le reparé el carro y todavía me dio plata o sea que reincidí es decir creo que desde que me acuerdo hasta acá si uno hablara el fracaso monetario creo que siempre va a estar persistente puede sonar a cliché a baúl y tal pero acuérdese que Jobs lo sacaron de Apple y volvió y estuve en Pixar o sea Alejo lo dice clarísimo usted usted va a ser el CEO mañana la junta dice usted no sirve más lo sacan y usted puede interpretar lo puede interpretar como un fracaso puede decir uy menos mal me salí esta vaina porque ya no ya de verdad no aguantaba más a donde vamos es creo que si estamos sentados acá si usted realmente está innovando y está dispuesto a cambiar algo y a estarlo mejorando y a estarlo lanzando tiene que estar dispuesto a equivocarse la probabilidad de que usted lo nuevo que lance le pegue es realmente baja cuando usted comprende el modelo americano y es porque logran tener éxito es porque desarrollan 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 que una le pegan entonces la única manera de pegarle es darle y darle y darle hasta que usted realmente itera y itera y itera y itera hasta que le da creo que desde que me acuerdo en la universidad 19 años y este mismo me metió un gol este año y todavía me debe y creo que no sé cuándo me va a pagar pero pues nada vivimos con eso lo importante es que las que le salen bien compensen las que le salen mal porque si no pues si viene por usted la diana yo creo que que el tema de tiempo no es no es no es realmente como la cuestión digamos que que en el caso no es en el caso mío llevo con la empresa 13 años pero ha sido una empresa que ha tenido tres nombres que ha tenido cinco que han sido cinco empresas en uno realmente nosotros arrancamos haciendo visualización de proyectos de arquitectura yo soy arquitecto tuvimos la la empresa digamos que llegó a crecer mucho fue como la empresa de visualización de arquitectura más una de las tres más importantes de Estados Unidos de hecho ya vamos a tener unas 70 personas con eso 2007 se quebró crasamente cuando dejaron de construir de hecho 2001 casi nos quebramos porque unos aviones dio por estrellarse contra unos edificios y entonces decidieron en Estados Unidos hacer edificios bajitos porque era mejor negocio vender edificios bajitos que altos y digamos que de alguna forma tuvimos suerte que éramos antojadizos de cosas entonces cuando estábamos haciendo eso decíamos oye que chévere no hacer animación de edificios sino hacer animación de una latica y de un cerealito y de una cosa de estas y por ahí en el 2003 arrancamos a hacer animación digital para televisión y también tuvimos digamos la fortuna de crecer mucho en esa área y llegamos digamos a tener uno de los estudios de animación o de pronto estudios de animación más relevante del país hicimos muchas cosas y después como que nos encariñamos de otra cosa y yo en lo personal me encariñé del tema de nuevos medios y de desarrollo digital creamos una unidad de desarrollo digital en 2007 también nos fue como muy bien pero digamos que muy bien era que cuando la embarrábamos nos íbamos contra el planeta y terminábamos súper 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 reventados o sea yo estuve he estado con una empresa 13 años y he estado quebrado como 10 veces con la misma empresa no sé digamos cómo ha pasado hasta ahora y digamos que hasta hoy digamos como esa acumulación de errores es la que nos tiene digamos como muy felices y muy digamos como aparentemente haciendo lo que toca hacer para hacer este pues este tema de dos juegos pero realmente no importa digamos que lo que importa es que si usted se despierta un día súper tranquilo y no tiene de qué preocuparse ese día preocúpese porque hay algo muy mal digamos el estado normal de emprendedor es que hay algo mal todo el tiempo tiene que estar mal si no está mal preocúpese para adicionar o sea estamos viviendo una etapa donde es demasiado barato hacer una empresa o sea estamos viviendo cuando yo empecé lo que hacíamos era computer-based training que era CVTs parte de la cotización para una empresa como Zenú eran los computadores donde iba a correr fuera de ya pasamos de hacer ese tipo de cosas hicimos una enciclopedia de perros y parte de la parte de la de la cotización era el quemar los CDs con el tema eso es costosísimo o sea eso es costosísimo en cambio yo hoy en día puedo coger ese material de la enciclopedia de perros en tres días con una plataforma que se inventaron unos chinos en estos días que la estoy probando uno puede hacer un libro interactivo o sea clic derecho pongan la imagen clic derecho y sale para pintura pero no te vale nada y montarla en App Store te vale 100 dólares y chao y Apple se encarga de mirar si te pagan o no te pagan y ahí no tenemos backend entonces es muy barato salir a hacer la idea ¿cierto? entonces es una ventaja que tenemos que trabajar o sea temas como lo que hace por ejemplo Camilo Gómez que también hace juegos los juegos que hacen son muy costosos en tiempo porque le ponen un tema de pienso al asunto pero hacer un juego con una de las plataformas rápido y hay historias o sea yo conozco historias de emprendedores que se han gastado todo eso haciendo juegos y los desarrolladores les va súper mal y aburridos en un fin de semana hacen un juego casual y ese juego casual recupera recupera la plata que pierden entonces o sea el cuento es que estamos en un mundo donde en este momento lo importante es hacer y es un tema que yo sí le digo a todo el mundo usted llega a la casa y usted queda el domingo se levanta tarde ve televisión y lo que sigue yo quiero emprender cuántos cuánta gente que quiere emprender no ha buscado cursos de desarrollo que están gratis en todas partes no se sienta y realmente llega y es que es una goma y por eso yo lo hago en el segundo turno porque cuando estaba en la universidad aprendí a dormir dos horas entonces yo no necesito dormir mucho entonces yo puedo llegar a la casa ahora y trabajo hasta las cuatro de la mañana sin problemas entonces por eso me doy el lujo de lo que hago pues pero eso es lo que hay que hacer porque es que uno tiene ideas y hay que sacarla hay que sacarla hay que sacarla y lo que vos decís o sea es que es la pasión de uno pero es una pasión que es muy barata o sea Facebook acabo de comprar una gente que hace un backend que se llama Parse hacer un desarrollo donde yo necesite un backend básico donde esté grabando es facilísimo o sea antes uno tenía que pensar bueno voy a montar un servidor en Rackspace que me sale y me vale vale huevo con este de Parse es clic derecho lo monto y me empiezan a cobrar ¿cuándo?